Mike, ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su último informe de gobierno. Creo que estamos en el último mes de gobierno del presidente y el momento de las evaluaciones, es mi opinión. ¿Tú cómo evaluarías la labor del presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de seguridad, de relaciones binacionales con Estados Unidos en temas de seguridad? ¿Qué te deja? ¿Qué piensas de lo que se logró, de lo que no se logró, de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de lo que se hizo bien, de lo que no se hizo tan bien? ¿Podrías ayudarnos desde tu, obviamente, tu opinión a hablar de este tema? Sí, mira, no puedo decir que no hubo logros bajo la administración del presidente López Obrador. Ya ustedes conocen mi opinión de la política de abrazos y no balazos. Eso ha permitido que los carteles operen con impugnidad y muchos de los carteles se han hecho más poderosos. También ha habido problemas entre las relaciones bilaterales que comenzaron en realidad cuando fue detenido el exsecretario de la defensa, Salvador Cienfuegos, en los Estados Unidos. Después se regresó y luego el gobierno de México comenzó a poner restricciones en todas las agencias que trabajaban en apoyo de México contra las drogas ilegales. Uno, ellos dijeron que ya no podíamos trabajar en el campo con las autoridades, que nada más teníamos que entregar la inteligencia desarrollada, que eso era problemático porque muchas veces cuando se pasa información en el pasado, se filtraba a manos de los narcos, poniendo en peligro a agentes, informantes, operativos, investigaciones. Y luego también quitaron toda la inmunidad diplomática de los agentes federales de los Estados Unidos. Y luego también dictaron que los oficiales mexicanos, cada vez que tenían un contacto con la DEA o el FBI, tenían que hacer un informe. Entonces, cuando yo estaba ahí, había bastante comunicación todos los días con oficiales mexicanos. Entonces, para hacer un informe, cada vez que hay una llamada telefónica o algo, ¿qué es lo que va a suceder? No van a tomar las llamadas porque no quieren estar ahí todo el día escribiendo informes. Y eso ha causado problemas con operativos tácticos. Por ejemplo, que viene una avioneta procedente de Barranquilla, Colombia, va a aterrizar, por ejemplo, en Veracruz, y no podemos comunicarnos con alguien. Entonces, eso va a fracasar. Solo que esto espero que se vaya mejorando. Por ejemplo, ahora que llegue Claudia Sheinbaum, y yo creo que va a ser necesario que los Estados Unidos y México se vayan reuniendo para desarrollar una estrategia que sea vigente, que sea comprensible. Y no nomás con México, pero con otros países en la región, porque estamos hablando del crimen transnacional, organizaciones que trabajan en muchos países. Entonces, es supremamente importante el intercambio de información para poder desarticular toda la infraestructura de estos carteles, porque capturar a Chapo Guzmán, a Mayo Zambada, eso no va a tener impacto, porque ellos pueden ser reemplazados así en 24 horas. Querido Mike, siempre agradecido por tu generosidad. Estamos al pendiente de tus opiniones, de tus comentarios. Y si me permites, pues aquí la dejamos por el momento y te mando un abrazo. Un abrazo, Vicente. Siempre a la orden. Gracias. Mike Vigil, director de operaciones internacionales de la DEA, exagente de esa corporación estadounidense, con amplio conocimiento de las relaciones México-Estados Unidos. Bueno, de esas cosas que a veces uno no entiende, me habían dicho, bueno, no me habían dicho que ya estaba en el sistema Gerardo Fernández Noroña. Lo estamos buscando nuevamente al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, a ver si nos ayudan los compañeros de producción a restablecer la comunicación con el senador.